Este video fue editado con el Wondershare Fimora X, por favor patrocíneme para poder comprar la versión de Pro Y así ¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, su podcast, mi podcast, nuestro podcast, el podcast Entonces, hoy vengo con una invitada especial, es mi prima Alondra, ¡Aplausos Alondra! Suenan aplausos, ok Ella es médica, es médica y entonces nos va a hablar acerca de los casos más extremos de la meme medicina Entonces, salúdalo Hola, hola Ok, bien, entonces, como les decía Hola Bien, eso fue todo el podcast, muchas gracias por escuchar, nos vemos la siguiente semana Adiós Muy bien, Alu ¿Qué te parece si te hago algunas preguntas interesantes y tú me las contestas? Sí, sí La primera pregunta, creo que estas te las hacen cuando estás haciendo ¿Por qué quisiste ser médica? En efecto, estas me las hacen desde el primer semestre ¿Por qué quisiste ser médica? Pues la verdad no sé Ok, bueno, gracias, eso fue todo Ya acabo el podcast No, no es cierto No, pues no, de repente fue como, ¿qué carrera estudio? Y ya, las demás no me llamaban la atención, la verdad Estaba entre odontología, para ser dentista y turismo Cosas muy diferentes Ok, muy relacionadas Turismo, es que quería ser, quería ser turismo odontológico Y dije, no, voy a ser médico mejor Ok, esa cosa sí da dinero Y dije, voy a ver cómo me van los primeros semestres Si me late, pues sí voy Y si no, me paso a otra carrera ¿Pero no te barrieron los primeros semestres? Pues el segundo semestre es como uno de los semestres que es filtro Son varios filtros en los semestres Entonces, el segundo semestre es como un filtro Pero se pudo El cuarto semestre es otro filtro y octavo Y ya de ahí, pues es el internado, el servicio Y ya sabes, como médico general ¿No? Entonces yo dije, bueno, vamos a intentar Y me gustó, se me hace una carrera interesante Sí, muy sacrificable en varios aspectos Pero una carrera que deja mucho, mucho interés Mucho aprendizaje Y también como persona, como humano Te ayuda también ¿Cuál ha sido la experiencia más interesante Que has tenido en el mundo de la medicina? Experiencia entre pacientes O de casos clínicos Yo diría que... Experiencia emocional Experiencia emocional Pues he tenido experiencias emocionales Tanto con pacientes O sea, que vea como casos tristes, ¿no? De pacientes O algún familiar Que ahí tiene a su paciente Terminal, tal vez Exacto Y pues, digo, te hace como un poquito más fuerte ¿No? Más empático también Más humano Entonces, son como ese tipo de experiencias Más si es en cuestión de niños ¿No? Que ves que un niño con cáncer O un niño con algún tipo de enfermedad Pues tratas como de ser más empático Y más humano Aunque por dentro Pues ves cómo está sufriendo, ¿no? La persona El paciente O por fuera O por fuera, exacto Entonces Pues tú tienes que Aparentar Ser una persona fuerte Porque en ti está como mucha responsabilidad, ¿no? Más como si fuera su médico tratante O su médico que lo está acompañando En consultas tras consultas ¿Divías que ser médico es la profesión más difícil? Pues no sé si difícil realmente Porque creo que hay muchas carreras Que están difíciles en cuestiones Pues laborales En que tienen que No sé Trabajar también Día, noche Pero a lo mejor La más emocionante ¿Sí? Porque son casos Que te relacionas con personas Son casos Que te relacionas Con la ciencia Y son casos También que te relacionas Con el día a día, ¿no? O sea En una consulta O en un hospital Siempre Va a ser diferente todo O sea Son diferentes pacientes Diferentes enfermedades Y eso es lo padre Que nunca estás en tu zona de confort A pesar de que estás En el mismo lugar de trabajo Siempre te vas a encontrar Nuevas cosas Nuevas caras Nuevas personas Y nuevas enfermedades Ok, pasando a un tema Más de interés ¿Qué opinas de que la gente Luego no les dice doctores Porque dicen Ay no Los de doctor son las que tienen doctorado Y ay no Estos son médicos Son médicos ¿Qué opinas de esa gente mamadora? Pues exacto Como dice Hay muchas personas Que no No te O te ven joven Y piensan Piensan más bien ellos Que no Que no eres el médico ¿No? O En las mujeres Se da mucho esto Que en lugar de doctoras Señoritas Muchachas Jovencitas ¿No? Entonces Pues siento que esto Ya está como muy La sociedad ¿Por cultura? Exacto Como la misma sociedad Y No me quiero meter Como en cosas Oyeron bien No se quiere meter en cosas Por lo tanto Se va a meter en cosas Censurado Por razones No digo No No como en Cosas de machismo O cosas Por el estilo Pero Pues sí Eso de que Te digan Señorita Y ven a un Joven ¿No? Que a lo mejor Ni siquiera es el doctor Por el simple hecho De que lo ven Ahí Que te está atendiendo Ya les dicen Doctor Eso es como Pues Cosa que la sociedad ¿No? Ha estado Implementando Ok Entonces Pues sí El respeto Ante todo ¿No? Como profesionales De la salud Sí suele ser Incómodo Porque yo creo Que a todos De repente Les dicen Muchachos Jóvenes Cuando ya han Llevado como 6 5 o 6 años Estudiando Para que Tengan un nombre ¿No? Como un maestro Cualquier tipo de persona Que le pongan Licenciado En los tacos Licenciado Exacto Entonces Pues eso A lo mejor Deberíamos ser más Bueno la sociedad ¿No? Como implementar eso Entonces como que Quitar estos estigmatismos Ah Eso está bueno Como de De que la medicina No solamente enseña A curar Sino que también cura La sociedad De cosas como La falta de respeto Y la falta de empatía Ah Exacto Como que ser más humanos Exacto Sí Sí Bueno Siguiente pregunta Es que me encantan Esos silencios incómodos Son como Ok bien Es como de Y ahora Y ahora Y ahora qué Bueno creo que ya acabamos No A ver Siguiente pregunta ¿Cómo dirías A ver no Mejor pregunta Si tuvieras que inventar Un fármaco ¿Cómo lo llamarías? ¿Y qué solucionaría? ¿Qué qué? ¿Qué solucionaría ese fármaco? Tú tienes una enfermedad crónica ¿No? Algo yo creo que Veo que se usa mucho O más bien Muchos pacientes Desean cosas Para aliviar dolor ¿No? Y como sabemos Hay muchísimos analgésicos Y el mejor Paracetamol 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 Patrocínanos ahora Este es el momento Para tomar un buen paracetamol Y darle like al video Y suscríbete No le cuesta nada Con excepción de un Paracetamol Paracetamol La medicina De las personas Que tienen dolor crónico En cualquier parte del cuerpo E incluso en la cabeza Sí, yo creo que para Algo para el dolor Tal vez No sé Del nombre no No se me había ocurrido Paracetamol Dos Paracetamol por dos Dos Ibuprofeno Es un medicamento bueno Entonces ¿Cuál es el nombre Del medicamento Que más te gusta? Ibuprofeno Ibuprofeno Y paracetamol Y paracetamol Ahí como de Bueno, voy a hacer Un trato extraño Y ellos van a decir Paracetamol Entonces Ay, ¿cómo está eso de la letra? ¿Sí es verdad lo de la letra? No, es a lo que voy ¿No? Que el estigmatismo De que los doctores Escriben feo No todos escriben feo Yo escribo bonito A ver, escribe paracetamol Paracetamol Te la debo Pero sí escribo bonito Y varios compañeros médicos También escriben bonito Pero sí Hay doctores Que escriben feo Y eso pasa Cuando Estamos haciendo una receta Así rápido ¿Sabes? O porque hay más consultas O porque Ya estamos cansados O algo así Y hacemos la receta rápido Porque sí Yo también llego a hacer Mi letra Que nadie me entiende ¿No? Más que yo Pero es más eso La rapidez El cansancio Hace que escriban feo Los doctores Pero Fuera de ahí Muchos escriben bonito Ok Muchos Muchos no hacen jeroglíficos O hay algunos que hacen jeroglíficos Pero bonitos Algunos sí Algunos sí Y otros no Otros que parecen una firma extraña Exacto Sí, sí ¿Tú opinas de que los doctores Tienen las mejores firmas De todas? No No creo A lo mejor Y algún Alguien que estudie negocios O algo por el estilo Ah Pues creo que se tienen que hacer una firma Deberían de tener como las firmas padres Estaría bueno hablar con alguien Que tenga así una firma bien bonita Una firma padre Y preguntarle sobre firmas Y toda esa cosa Sí, sí Yo siento que a lo mejor En otras carreras O más bien las personas ¿No? Que crea su firma Ha de tener como cierto Cierto tipo de firmas Y unas donde están padres Supongo que debe haber una Una como carrera De No Como un negocio De hacer firmas Ah Probablemente Como algo que estudie Como habías dicho ¿No? Los jeroglíficos Ajá Estaría bonito Sí Bueno Última ¿Cuánto tiempo va? Van 10 minutos Va Podemos hacer otras preguntas ¿Te contestó alguien? Sí ¿Hacemos una llamada? Este Sí Le hablo a mi compañía A mi amigo Va Va Hay que hacer una llamada Y hay que preguntar ¿Qué opinan de ti Como doctora? Ah Uy sí Él fue mi MIP 1 Entonces tiene que opinar Cosas bonitas Está obligado a hacerlo Nunca lo guardé Ah No creo que como MIP Pues sí fui Hola Estás en Estás en altavoz Estoy haciendo un programa De un podcast Y necesitan Opiniones de mí Sobre doctora Y pues obviamente Pensé en mi MIP 1 Hola Eric Hola Eric Yo soy Leonardo Soy primo de Alondra Y estoy grabando Para mi podcast Y entonces Él andó haciendo una entrevista Y le dije que si quería Hacer una llamada Y decidió llamarte a ti Entonces Te voy a hacer algunas preguntas Como por ejemplo ¿Qué opinas de mi prima Alondra Como doctora? ¿Qué opinas? Di cosas buenas No, no es cierto Me voy a salir Para que digas lo que quieras Ajá ¿Qué opinas? Lo que te gusta Lo que te gusta de ella Lo que no te gusta Como médico Ella es muy responsable Ella es muy Tiene muy buen tacto Con los pacientes Nunca había dejado Pues Que el paciente estuviera solo Siempre estuviera a su cuidado Y más que nada Lo que más me gustó de ella Fue su responsabilidad Y Que Pues eso Que se encargaba De que Los pacientes Siempre estuvieran con No Que estuvieran solos Y que recibieran Un trato adecuado También me gustó su Su humanidad Porque Pues primero que nada Antes de médicos Somos seres humanos Y creo que ella Tiene una gran Tiene bien arraigados Esos valores Bueno Y además Perdón Ah no, sí Tú sigue, tú sigue Pues es muy inteligente Y muy Se enfoca mucho En lo que quiere Bueno No sé si te gusta Mi prima Pero Eso no vende Eso no vende A ver rápido Dime cosas que Cosas que no te agraden Ah que no agrade Estas cosas venden Quiero salsa No, no Nada más es mi amiga Es de mis mejores amigas Es que la pues la conocí Bueno caballeros Ese fue Eric Muchas gracias por No, está bien Está bien Y algo malo Que me estresó mucho ¿No? Ah sí Que siempre está bien estresada Ya no Ya no tanto Vayan a yoga Chicos Consejo del día Consejo del día Consejo del día Ah este Podrías darle Ah de muy buenos consejos No nada más a mí A todos Va 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 Le diga un consejo A la sociedad Sí, sí, sí Dile un consejo A la sociedad Con este podcast El mejor consejo Que puedas darles A la gente Que vayan su día Que vayan su día Como si fuera el último No Ahora sí Ya puedes completar Tu frase adelante No te preocupes Eso lo vamos a censurar Eso lo censuramos Cuando Bueno Quizás el famoso El audio El canal Y el podcast No censuramos tu nombre Y tu número telefónico El cual es Si no Neil No, no es cierto No, ya completa tu frase Es que tiene que ser un diagnóstico de la salud Ah, sí, está bien Al servicio social Nos piden eso Bueno, a mí no Porque yo lo hice En otro lado Pero a él Que está en un centro de salud Ah, sí Sí, termino tu frase Y luego ya te dejamos en paz No, pues era eso Que sean felices Vivan su vida Yolo Yolo You only did once Yolo Ahora Hay que hacerlo Bueno Gracias amigo Adiós Gracias Eric Gracias Adiós Hasta pronto Bye Ese eliges tremendo No, sí Muy buena persona La verdad Sí Fue mi MIP1 ¿Qué es MIP? Ah, mi médico interno De pregrado Si quieres en otro podcast Un día lo entrevistamos con él Sí O te cuento bien Cómo son Los grados más difíciles O cómo es el internado Y el servicio social Como médico Como interno Y como servicios sociales Él es muy distinto Ah, ok Entonces eres como un año O dos años menor que tú No, meses Porque él está terminando el servicio social Ah, pero tú ya lo terminaste Ah, ok Sí, yo ya lo terminé desde hace unos meses ¿Tú eres médica internista? No, ya médico general Ah, ok Y él ahorita es médico del servicio social Sí, ya si quieres en otra ocasión hablamos como de esos rangos Porque eso también es muy interesante Los rangos Ahorita hablamos si quieres de esos Los casos del hospital Sí, sí Está muy interesante A ver, 16 minutos Bueno, yo creo que aquí dejamos esta parte Estuvo bastante interesante Muy bueno tu amigo Erick Sí Si quieres ahorita te hablamos acerca de los rangos Ajá Y vamos a terminar aquí Gracias por escuchar Ahí les dejo un mensaje Ahí se ven Bye Adiós Gracias Si llegaste hasta aquí Muchas gracias por haber escuchado el podcast Por haberlo visto O hacer lo que se te antoje Espero estés haciendo alguna otra actividad Aparte de ver el podcast Te lo agradezco de corazón realmente No se te olvide pegarle al botón de suscribirte Like Compártelo Y haznos famosos Para poder seguir haciendo este contenido Y muchas gracias por ver Pero sobre todo eso Gracias por ver Y ya Ahí se ven Nos vemos el siguiente día Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video.